Esta noche, la verdad, fue bastante emotiva lo que se vivió aquí. Estamos ubicados en la ruta 52, a metros nada más del kilómetro cero de la Villa de Uspallata, y de fondo detrás tenemos al arco inconcluso, un arco que se hizo justamente en homenaje a esta gesta del 2 de abril que no terminó de cumplirse. Todo comenzó a las 22 horas aproximadamente, cuando la banda del Regimiento de Infantería de Montaña 16 y las tropas pisaron la ruta 7 y vieron caminando y al son de la música llegaron a este lugar para comenzar la vigilia que tuvo realmente una participación bastante importante y emotiva fundamentalmente en todo lo que aquí se vivió. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con dos veteranos de guerra, eran muchos más, pero elegimos a dos veteranos de guerra para que nos comenten un poquito cuál era su visión de esta fecha tan cara a los sentimientos de argentinidad. Si les parece, lo vemos. Dale, lo escuchamos. Bueno, yo estuve destinado en el año 1982 a andar en Mar del Plata como destino. Era un subissal muy joven, así que estuve ahí y de ahí nos trasladábamos a Malvinas. Íbamos con tremendas dudas todos, calculamos muy joven, pero con tremendas dudas de lo que iba a acontecer. Nos pusimos en situación realmente en Malvinas y ahí probamos lo que es justamente un soldado argentino. Son cuadros de la vida que son imborrables, lógicamente, lo que se vive en una guerra, pero bueno, una que te puedo y que me ha traumado de por vida es haber viajado en el barco como prisionero de guerra y la verdad que eso me traumó. ¿Cómo los trataban los ingleses al ser prisioneros de guerra? Bueno, yo entiendo como prisionero de guerra. Los contrales normales nos daban un racionamiento, nos hacían hacer gimnasia mientras nos trasladaban. Tuvimos cinco días en el barco y bueno, teníamos la atención mínima, indispensable, con respeto. La verdad que yo no tengo experiencia de maltrato. Yo tuve el honor de participar en la gesta de Malvinas y conformando el Regimiento 12, que en ese tiempo tenía su asiento de paz en la localidad de Merced, de la provincia de Corrientes. Y también tuve el alto honor de ser partícipe efectivo del combate de Darwin y Pradera del Ganso, que se desarrolló entre los días 27, 28 y 29 de mayo de 1982. ¿Una experiencia que haya quedado, un recuerdo de aquellos que quedaron regando con su sangre en el suelo malvinense? Bueno, recuerdos y experiencias muchas. Algunas son muy dolorosas. El combate de Darwin y Pradera del Ganso fue algo, un combate muy cruento y también muy desigual. Porque realmente hay que decir que es desigual porque nosotros nos enfrentamos a una potencia que era muy superior a nosotros. Pero nosotros con lo que tuvimos les hicimos frente y más de una vez lo hicimos retroceder. Y fue tan duro el combate que nosotros en el Regimiento 12 tuvimos 35 bajas en ese combate, marcando la presencia del soldado argentino, del bravo soldado argentino Malvinas. ¿Cuántas anécdotas, Miguel, de parte de lo que vivieron los soldados argentinos allá en Malvinas, luchando por nuestra territoria, por nuestro territorio, por nuestras tierras? Sí, exactamente. Y vos sabés que, González, ahí mencionaba el Regimiento de Infantería 12 que está en Mercedes Corrientes. Nosotros, particularmente, yo estuve destinado del año 89 al 93 en esa unidad donde aprendí a valorar, en principio, el dolor de las familias y el dolor de los camaradas que sentían la pérdida, porque hacía muy poco tiempo que había sucedido esto de la guerra. Era muy fresco y, bueno, ese regimiento me cobijó. Yo aprendía a amar esto de la gesta de Malvinas. Y estando de vacaciones, en las vacaciones que me tomé, no llevábamos nada como para hacer notas y demás, pero, bueno, nos animamos a hacer algo, aunque más no sea decimos para tener nosotros. Hoy lo vamos a... En Corrientes. Exactamente. En Mercedes Corrientes. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos porque tuvimos la oportunidad de hablar con un ex soldado, un ex soldado que tiene un museo itinerante. Nos encontramos con un coronel hoy retirado que tuvo la suerte y fue tocado por Dios según sus propias palabras. No sé si lo tenemos ahí, lo podemos compartir. Sí, dale, Miguel. Sí, sí. Yo era subteniente en comisión, era cadete al cuarto año del Colegio Militar de la Nación en 1982 y por la guerra de Malvinas, nos hacen egresar en forma anticipada como subtenientes en comisión, sin ser confirmados aún en el grado, y nos distribuyeron en las unidades que se movilizaban y completaban sus efectivos y sus cuadros de organización. Es así que a mí me toca venir acá al Regimiento 12 y con el Regimiento 12 fui a Malvinas. Las consecuencias son notables de la guerra, digo. Sí, yo participé en el combate del Cerro Darwin el 28 de mayo de 1982 y fue herido en la cabeza con un disparo directo de fusil que me atravesó el casco y me rozó la región pronto ambiental derecha, acá me sacó la punta de la oreja. A Dios gracias fue una herida superficial, tenía la mano de Dios sobre el casco. Nuestros soldados eran soldados correntinos, soldados duros, si bien no estaban adaptados al clima extremo de Malvinas y al frío, cumplieron su misión, estuvieron a la altura de las circunstancias, combatieron con honor y cayeron con gloria. Y siento también cómo está arraigado el sentimiento de Malvinas en el pueblo de la nación argentina. Yo cuando vine de Malvinas no quería saber nada ni todas las invitaciones que tenía, nunca me iba. Y después a los 10 años por ahí tuve una operación de la pierna, estuve en Yesau unos 45 días y ahí empecé a juntar las cositas que tenía yo y ahí empecé a armar un museo indinerante y empecé a poner en el grupo y enseguida me iban donando cosas y si no compraban rezagos militares, mandé a hacer la réplica al general Belgrano para rendirle a nuestros muertos del general Belgrano también. ¿Cuántas historias Miguel? La de Pelufo que nos conmueve a todos, salvo su vida, la mano de Dios sobre el casco para que hoy pueda contarlo. Qué valioso ese testimonio. Claro, para aquellos que no conocen, el casco es de acero naturalmente, por lo menos era en aquel tiempo cuando estábamos nosotros en actividad de acero y tenía fibra de vidrio por dentro. ¿Qué es lo que nos explicaba? Que había traspasado la bala, el acero y había chocado justamente con esa lana de vidrio que tenían allí. Un milagro. Un milagro de Dios. Por eso es que dice que tenía la mano de Dios sobre su cabeza. Creo que de milagros el coronel hoy retirado, que está dedicado justamente a cuidar sus campos allí en Mercedes Corrientes y nosotros, nos parecía importante que Canal 7 tuviera esa nota, como hay tantas historias de combatientes de Malvinas. Muy buenos testimonios. Algunos se animan a contarlo, otros no. Bueno, muy valioso Miguel, muchas gracias por esta tarea. Hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta mañana si Dios quiere, gracias. Hasta luego. Continuamos con cada una de las actividades que se han presentado en las últimas horas aquí en la provincia, rindiendo homenaje a los caídos, a los excombatientes de la provincia y de toda la Argentina que lucharon por las islas. Acto por los héroes de Malvinas en la Plaza San Martín a 42 años, los custodios de la bandera junto con las agrupaciones folclóricas y civiles homenajearon a los caídos. Para muchos fue un día único que marcó un antes y un después. Yo tuve la suerte de estar ahí, ese día que se hizo la bandera, el 2 de abril ahí en Malvinas. Así que, imagínense, para mí hoy Malvinas es soberanía. Es importante para todos que se recupere definitivamente. Sabemos que hay tratados dificultosos por esa firma del alto al fuego que existió en aquel entonces, que no fue una guerra que se terminó definitivamente. No terminó nunca. Fue un alto al fuego y es algo que se mantiene bajo siete llaves y que traba realmente ese negociado a través de las cancillerías, a través de los países. Alguien se está oponiendo porque seguramente es un punto neurálgico. Definitivamente nos terminamos encontrando que es la OTAN la más interesada en estar ahí. La Argentina podría ser parte de la OTAN mañana, ¿por qué no? Y ya tener su bandera o nuestra bandera ahí en Malvinas. Lo que nosotros merecemos es recuperar realmente ese espacio porque es neurálgico, es importante, de grandes riquezas. No podemos llegar a imaginar todo lo que hay ahí. No resignamos la posibilidad de algún día regresar como argentinos, sin pasaporte. Ese es uno de los grandes anhelos. Para mí es un gran sentimiento el hecho de haber podido recuperarlas nuevamente, porque era algo que nos quitaron. Hemos tenido posibilidad de participar en las escuelas y realmente le falta mucha... No tienen material para trabajar sobre las Islas Malvinas. Falta mucha información, tanto en los chicos como en los maestros. Por eso es distinto a la época nuestra antes, que estudiamos en sí lo que era la Malvinas, lo que era nuestra bandera. Y al largo y al ancho de la Argentina, por supuesto aquí en la provincia de Mendoza, hubo vigilia en distintos lugares, esperando la hora cero del 2 de abril. Y anoche la vigilia fue nada más y nada menos que en el Parque Central, por este 42º aniversario de la gesta. Y allí vemos este acto que se hizo en el memorial Malvinas-Argentinas, con la presencia del ejército argentino y veteranos, entre otros. El proyecto ganador que hoy se ve plasmado en este memorial, fueron los propios veteranos, héroes de Malvinas, mendocinos, que definieron cómo tenía que ser este memorial. Con el paso del tiempo uno valora cada vez más el esfuerzo, el sacrificio de esos jóvenes, que dejaron todo, dejaron todo en las islas por recuperarlas. Pero digo que hay que seguir ejercitando la memoria, y no solo en una fecha en particular. Esto es todos los días, como lo hacen ellos. Así que, el homenaje a todos los veteranos de guerra, a los caídos en la guerra de Malvinas, desde la ciudad de Mendoza y en este hermoso memorial. Y por supuesto que aquellos que participaron, tienen el recuerdo permanente y muy vivo de lo que fue Malvinas. Uno de los invitados esta mañana, Hola Mendoza, hablaba con Noticiero 7, dando detalles de la tarea que hay que hacer en escuelas, la concientización permanente, y que las Malvinas siempre serán argentinas. Primero que el tema Malvinas está vigente, lo cual nos hace, nos reconforta. El que esté vigente es que Gran Bretaña fracasó, porque lo que hubiera deseado Gran Bretaña es que se perdieron las islas, y olvídense los argentinos de este tema. Sin embargo, hoy más que nunca, Malvinas nos une, y tenemos ganas de recuperarlas. No será por la guerra, pero estamos convencidos de que hay que hacerlo. Y eso el pueblo lo siente, y cada vez más, más que en el 82 aún. ¿Deudas pendientes de la sociedad con los veteranos, con los caídos, con los familiares? Bueno, los 20 primeros años, un poco más, fueron muy duros, pero hoy nos sentimos reconfortados, ya no hay necesidad de victimizarse como antes. Hemos salido de esa etapa. En un principio los veteranos estaban en los colectivos pidiendo ayuda, colaboración, etc., porque no conseguían trabajo, y es real. Hoy los veteranos, los excombatientes, ya decimos que somos veteranos, porque, bueno, la vida nos ha hecho madurar, nos ha hecho crecer, y nos dedicamos desde el amor a la patria a acompañar a los chicos de las escuelas, a enseñarles, vamos a clubes de barrios, e incluso durante la pandemia nos ofrecimos al Ministerio de Salud para colaborar en lo que fuese. Nos sentimos reconfortados con los actos, desde el que hace mi ley hasta lo que se hace en la provincia, en la esplanada, en la Casa de Gobierno, y nos ha hecho crecer, y nos ha hecho crecer,